Perdóname. Es una locura, por favor. Ya no quiero vivir, no quiero. Vicente, no, no. Déjame, déjame, hermana, me quiero morir. Coño. Me quiero morir, ya no quiero sentir este dolor. Voy a dejar, no te voy a dejar. Ya no quiero sentir el desprecho. No, no, no. Quédate conmigo, quédate conmigo, Vicente, por favor. Una ambulancia, por favor. Mi hermano se acaba de cortar las venas. Es de Cerrada de Tamaulipas, número 98, por favor, apúrense. Es en la Colonia Progreso. ¿Dónde eres, mi hermano? ¿Por qué habría de creerle a esa mujer que tanto daño le hizo a mi hermano? Pues no está muy retirado uno del otro el sitio donde las mujeres fueron abusadas sexualmente. ¡Adelante! Está aquí Daniela Hinojosa y dice saber quién fue su agresor. Pásenlo. Adelante. Gracias. Te voy a sentar aquí. Tomen asiento, por favor. ¿Y quién es? Mi exnovio, Vicente Saldívar Pacheco. Él me violó. ¿Y por qué tiene esa seguridad si apenas ayer usted decía que no podría identificar a su agresor? ¿De qué lado está usted, agente? Estoy del lado de la justicia. ¿Pero qué pruebas tiene de qué fue él? No podemos culpar a alguien así a la ligera. Y mucho menos sin tener las pruebas. Pero conozco su olor, su cuerpo, su mirada y esa mirada es de él. A ver, Daniela, la entendemos, pero a veces en la desesperación queremos encontrar a un culpable y no podemos detener a alguien solamente por un supuesto, eso es muy grave. Es que les juro que fue él, tienen que detenerlo. Está bien, lo vamos a traer aquí para interrogarlo. Y si fue él, va a caer todo el peso de la ley. ¿Ok? Qué ricas emoladas me preparaste, mamá. Sabes que te consiento en todo lo que te gusta. Y bueno, últimamente he subido de peso por lo rico que cocinas. Está bien, ya estabas muy flaquito, hijo. ¿Quién será? Buenas tardes, señora. Buscamos al joven Vicente Saldívar. ¿Es mi hijo? ¿Quiénes son ustedes? Me presento, yo soy el agente Hugo Ortega y ella el agente Lisbeth Luna. Buenas tardes. Yo soy Vicente Saldívar. ¿Qué quieren? Que nos acompañe para interrogarlo. Está usted acusado de violación a la señorita Daniela Hinojosa. ¿Daniela Hinojosa? Sí es. Esa mujer no se cansa de hacerle daño a mi hijo. Fue el ser incapaz de hacer algo así. Comprendo, señora. Pero su hijo nos tiene que acompañar a declarar. No, mi hijo no va a ir a ningún lado. A ver, mamá. Yo no tengo miedo. Yo no he hecho nada malo. ¿Vamos? Quédate tranquila, ¿ok? Todo está bien. Le voy a pagar a tu hermana. Por favor, síganme. ¿Dónde estuviste hace dos noches? En el hospital. Ah, no. Hace dos noches estuve con Belén. Ella es una compañera enfermera del hospital. ¿Y ella podría corroborar esa versión? Claro. Y el hospital también. Yo salí con ella de ahí a las nueve, que es cuando termina nuestro turno. ¿Y la noche del 14 de mayo qué estuviste haciendo? Bueno, no sé, tendría que recordar. Creo que tuve mucho trabajo y salí aproximadamente a las dos de la mañana. Estoy segura de que fue él. Pero llevaba pasamontañas. Usaremos el recurso para reconocimiento. ¿Reconocen a su agresor? No. No puedo decir cuál de esos hombres fue. Vi que traía un pasamontañas, pero no vi nada más. Daniela, ¿y tú? ¿Lo reconocerías? ¿Reconocería su mirada? No. Señorita Saldívar, qué sorpresa verla por aquí. Y ahora en diferentes circunstancias. Qué ironía que su hermano está acusado de violación, ¿no crees? ¿Acaso se está burlando de mí? Mejor haga su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Y lo estoy haciendo. ¿Lo reconocieron? ¿Qué pruebas tienen? Porque tampoco voy a permitir que pongan a mi hermano como un chivo expiatorio. A ver, señorita, no por querer dar resultados vamos a agarrar a cualquiera, ¿ok? Entonces, si no hay pruebas, déjenlo en libertad. Entonces, déjenme hacer mi trabajo. No lo podemos retener por más de 72 horas. Es todo, señorita. Por fin estás libre. Yo nunca tuve miedo, mamá. Yo estaba seguro que lograría comprobar mi inocencia. La verdad es que no sé con qué afán Daniela me fue a culpar. Pues muchas veces las víctimas están en shock y se pueden confundir. Ya vámonos, no quiero estar más aquí. Daniela, puedes ir a la asociación. Te ayudaremos a lidiar con el abuso. ¿Para qué? Si la persona que me tiene que creer no me cree. No te creo porque se comprobó que mientras un hombre abusaba de ti, mi hermano estaba muchos kilómetros de ahí. Es que yo no sé cómo le hizo. Pero nadie va a sacar de mi cabeza que fue él. No estoy de acuerdo con que señales a mi hermano sin pruebas. Pero eres una mujer que ha sido abusada sexualmente. Y por medio de la asociación podemos ayudarte a presionar a la justicia. ¿Sí? ¿Aquí el agente Ortega? Vamos para allá inmediatamente. ¿Qué pasó? Acaban de hablar de la estación. Hay una jovencita que está muy mal. Al parecer fue violada por un hombre con pasamontañas. ¿Qué? ¿Otra? Sí, y todo indica que estamos ante un violador serial. Así que vamos. Sí, vamos. Todas pagan por una. Ninguna vale la pena. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Estaba ayudando en el primer filéfono. ¿Nos vamos? Sí, vamos. ¿Te puedes acordar? ¿Puedes hacer el intento de saber qué te dijo? No recuerdo mucho, pero... Me dijo yo soy suficiente para ti. Soy suficiente para ti. Lo repetía una y otra vez. Luego me quedé sin fuerzas. Hasta el momento que desperté, no me acuerdo nada. Tienen que agarrarlo. Lo que ese hombre le ha de haber hecho a mi nieta. Estamos investigando, señora. Y esperamos pronto tener noticias. Por lo pronto te vamos a canalizar a un servicio de asistencia para víctimas de abuso. Yo conozco a alguien que trabaja en una asociación. ¿Violeta Saldívar? Sí. Ella y su hermano son nuestros vecinos. ¿Y ahora cómo va a superar mi nieta el trauma de haber sido abusada por un hombre? Es una desgracia esto que le pasó a mi nietecita. No entiendo, Hortensia, y por eso tiene todo nuestro apoyo. Lo sé, ustedes son muy buenos vecinos. Lucecita, no estás sola. Siempre puedes hablar conmigo de lo que tú quieras. Es que a veces pienso que si no me... que te hubiera esperado el bus y no me hubiera ido sola a casa, esto nunca me hubiera pasado. Oye, oye. Esto no fue tu culpa. Por supuesto, tú no lo provocaste, Lucecita. Si hay algo en lo que podamos apoyarte, solo tienes que decirlo. ¿Qué pasa, Lucecita? ¿Estás bien? Sí, de pronto sentí algo raro. Quiero irme a descansar. No me hagan caso. Lucecita, ya sabes dónde encontrarme. Te esperamos en la asociación para que entres al grupo de apoyo. Ahí hay jovencitas como tú que necesitan ese apoyo. No estás sola. Muchas gracias, muchas gracias. Necesitamos hacer una red de apoyo en las escuelas. Tenemos que hacer que las chicas se cuiden unas a otras. Sí, necesitamos monitorear la zona en donde se han dado los abusos. Ay, oye, podríamos hacer un video en el que describamos las características que se han reportado del violador. Sí, puede ser también. Pero no debemos dejar de presionar a las autoridades. Mmm... También podríamos subir las redes sociales. Yo creo que es importante darle difusión en plataformas en las que las mujeres normalmente se acercan. Es importante que hagan los ejercicios que les mencioné antes para poder platicar de ellos en la siguiente sesión. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Violeta, esta es mi última sesión aquí en la asociación. ¿Por qué? Mis papás decidieron mudarse a la provincia. Ya sabes, un cambio nuevo. Ay... Sí. Mira, a veces es difícil seguir adelante también cuando en tu entorno te juzgan. De todas formas, vamos a seguir en contacto en línea, ¿sí? Déjame, te doy mi tarjeta y cualquier cosa me hablas, te comunicas conmigo y yo estoy ahí al pendiente. Ok. Yo conozco a este chico. ¿De dónde? Fue a mi escuela a dar clases de primeros auxilios. Él personalmente me enseñó algunas técnicas. Qué curioso. Es mi hermano. Toma. Gracias. Nos vemos. Bye. No hay ninguna prueba en los estudios de ADN. Utiliza protección, usa guantes, máscaras, va todo protegido. Eso quiere decir que él elija a sus víctimas. Oye, ¿no se te hace raro que todas tengan un parecido en sus rasgos, en su cabello? Tienes toda la razón. No me había percatado de eso, pero todas se parecen. Sí, eso quiere decir que él elija a sus víctimas. Es decir, que ellas lo conocen o él las había visto antes. Sí. Hola, ¿tú eres la hermana de Vicente? Sí, hola, soy Violeta. ¿Y tú? Belén. Mucho gusto. Mucho gusto, Belén. ¿Vienes a buscar a Vicente? Sí, ya lo bocearon, pero no lo encuentran. Así es. De la nada se desaparece y luego andamos buscándolo. ¿Se desaparece? Sí. Bueno, luego está ayudando en el quirófano, acomodando medicamentos en la bodega. Sí, o dando de comer a pacientes que no se dejan dar sus medicamentos y eso, ¿no? Oye, ¿y tú sabes si en todo el hospital hay cámaras, incluidos los accesos? Sí, en todo el hospital hay cámaras. Bueno, excepto por donde salen los fallecidos. Ahí no hay cámaras. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad. Tu hermano me violó. Fue a mi escuela a dar clases de primeros auxilios. Él personalmente me enseñó algunas técnicas. ¿Estás bien? Sí, de pronto sentí algo raro. Quiero irme a descansar. No me hagan caso. ¿Te sientes bien? Si quieres te puedo tomar la presión. No, no es necesario, estoy bien. Solo sentí náuseas. Me voy, ¿sí? ¿Le puedes decir a Vicente que vine a buscarlo? Sí. ¿Pero qué es todo esto, Violeta? ¿Por qué saca las cosas de tu hermano? Necesito encontrar algo. ¿Qué cosa? Por favor, ya detente. La prueba de que mi hermana es un violador, mamá. ¿Qué? Pero si ya se comprobó que no tiene nada que ver. ¿Cómo puedes pensar que tu hermano haya sido capaz de hacer semejante atrocidad? Mamá, ¿qué es esto? Pues no sé, recortes, fotos. ¿De las mujeres que violaron? ¿Por qué las tiene él? Es el pasamontañas negro, mamá. Así es, mamá. Mi hermano es el violador. No, no. No lo puede ser. Eso no prueba nada. Cualquiera puede tener un pasamontañas negro. No, no cualquiera, mamá. Aquí está la prueba. Es él. Espera, ¿qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer, mamá. Denunciarlo. No tengo duda de que Vicente es el violador. No. Por favor, te lo ruego. No lo denuncies. Tengo que hacer lo correcto, mamá. Vicente le ha hecho daño a mucha gente. Tú sabes que estuvo a punto de matarse. Lo ha sufrido mucho, Violeta. Pero eso no justifica el daño que él ha hecho, mamá. ¿Qué es tu hermano? ¿Es tu melliz? ¡Ya lo sé! Y precisamente porque lo sé, tengo que salvarlo, mamá. Es mi hermano. Mi mellizo. Hemos estado toda la vida juntos. Compartimos el mismo vientre, mamá. Siempre hemos estado juntos. Tengo que salvarlo. No, por favor, no lo hagas. Te vas a arrepentir el resto de tu vida. Me voy a arrepentir más si no hago lo correcto. Si me vuelvo cómplice de un violador. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Que te vas a arrepentir. Me traicionaste, Violeta. Eres mi hermana y me traicionaste. Tú cuidas de mí y yo cuido de ti. ¿Dónde está eso? Es por tu bien, Vicente. No puedes seguir haciéndole más daño a la gente. ¿Con quién me va a quedar que me traicionaste? Voy a conseguir un abogado. Él es mi hijo. Tu hermano es inocente. Virgencita de Guadalupe. Ayúdame a vivir con esto. Metí a la cárcel a mi propio hermano, a mi mellizo, con quien compartí el vientre de mi madre. Ayúdame a vivir con las consecuencias de mi decisión, con la culpa, con el dolor. Pero sé que hice lo correcto. Y esa fue mi decisión. No. No. Vista la rosa tan hermosa que le dejaron a nuestra Virgen de Guadalupe. ¿Quién es alguna de las niñas que vienen a terapia? Sé que te duele el tema, pero ellas ya están más tranquilas porque su agresor está tras las rejas. Y tú fuiste muy valiente en denunciarlo. Lo que siempre decimos es que no podemos quedarnos calladas. Nunca. Señorita, ¿me puede ayudar? Si me dices quién eres y cómo te llamas, tal vez te puedo ayudar. Esperanza, me escapé de mi escuela para venir porque mi padrastro me quiere hacer daño. Me quiere tocar. Sí, yo te voy a ayudar. Gracias, Virgencita. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo te prometo que tu padrastro nunca te va a tocar. Yo te amo y la me parece que tu padrastro nunca te va a tocar. Lo que no te va a tocar es lo que yo nuances. No te quiero. Aqu話, ins Tesla Ilya, Yo te soy que un padrador ya. Pero no te quiero. Pero no te quiero. Lo que encuentro nunca. Eso te quiero. Lo que quiero decir, arme a la madre, lo que importa amor. A veces tenemos que tomar decisiones que nos cambian la vida Pero tenemos que inclinarnos siempre por lo correcto Por la justicia, por el bien común A veces lo que tanto detestamos, por lo que tanto luchamos Está en nuestra propia casa Pero no podemos titubear cuando se trata de hacer lo correcto Aunque eso implique tanto nuestro propio dolor Como vivir con las consecuencias Así fue lo que ocurrió con la decisión de Violeta 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 Guardate Hybrid Violeta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!